En el segundo partido de la final del torneo Futsal, Itagui empató la serie al ganar 2 por 1 en el cubo de Itaires. El primer gol lo marcó Andrés Roldán, para Talento Dorado, con unos guayos que están acabados, pero para Roldán están amansados. Ya los tienes amansaditos, mejor que nuevos. Estos son los mejores, claro, los viejitos, porque son los que uno no tiene domados como se dice por ahí. El segundo gol lo marcó Jonathan Toro en una bonita jugada, y el partido se ponía 2 por 0, y sobre el final apareció el descuento para Rionegro después de varios toques. Creíble pues para no creer esa jugada que no esperaba, que creí que el compañero le iban poder de taco, y cuando reaccioné estaba el balón sobre mí, no alcancé a definirla en la primera, y me tocó hacer una pausa, y cuando hice la pausa me cerró una, intenté tirar por encima, y se perdió la acción. La victoria de Talento Dorado obliga a un tercer partido mañana a las 11 de la mañana, para saber quién será el nuevo campeón de la Liga Argos Futsal.